Sí, al igual que el año pasado, en esta época del año estamos volviendo a dar inicio en el mes de mayo de los cursos de introducción al mundo del trabajo, que bueno, digo, vienen de la mano del programa Jóvenes y también del programa Progresar. En este momento estamos en una etapa de inscripción para los jóvenes, los y las jóvenes que estén interesados en formar parte del programa. Recordamos un poco las condiciones para el ingreso, es para chicos y chicas que tienen entre 18 y 24 años, que no hayan terminado sus estudios primarios y o secundarios y que al momento de inscribirse en el programa se encuentren en situación de desempleo. Bien, bueno, es importante que los jóvenes puedan aprovechar este espacio de la oficina de empleo. Contanos cómo pueden hacerlo y bueno, lo importante es que se acerquen, ¿no? Sí, la idea es también que pasen los chicos que están en Progresar, para que quieran hacer algún curso de capacitación o entrenamientos o inserción laboral, también tienen que pasar por la oficina a hacer el curso de introducción al trabajo. Bien, ¿y eso cómo sería? Sería exactamente lo mismo que el programa Jóvenes, nada más que ellos no se tienen que adherir, ¿sí? Tienen que pasar acá y nosotros los anotamos para que hagan el curso de introducción al trabajo. Bien, en un balance lo que fue el año pasado, ¿cómo finalizó este año en cuanto a jóvenes que se acercaron? Y por ahí con el tema este del Progresar, por ahí hay mucha confusión y los chicos por ahí no pasan por acá, ¿sí? Porque seguramente ya se fueron a ANSES a inscribir, así que la idea es que pasen por acá también así se inscriben. Claro. Sí, es importante esto que dice Andrés, sobre todo porque a partir de la implementación del Progresar, muchos chicos van directamente a ANSES. Y como hay una fuerte vinculación entre el Ministerio de Trabajo y el programa de ANSES, el Progresar, nosotros necesitamos para la vinculación laboral tener conocimiento de esos chicos o chicas que si no se acercan a la oficina, es como que pierden la posibilidad de la derivación laboral. Que a través de los dos programas, tanto del Jóvenes como del Progresar, sobre todo tienen importantes beneficios tanto los chicos como los empleadores. También siempre hablamos de esto, del fortalecimiento que se hace a través del Ministerio de Trabajo de los empleadores desde beneficios impositivos hasta algunas modalidades que tienen que ver con entrenamientos laborales, donde no hay relación laboral entre el empleador y el joven o la joven. Entonces, bueno, también digo esto, invitamos a también los chicos que están inscriptos en Progresar y que están recibiendo la prestación de Progresar, que se acerquen a la oficina, es un ratito, cargan su historia laboral en la plataforma informática y a partir de ahí nosotros ya tenemos un contacto con ellos para poder vincularlos a trabajo. Que gracias a Dios, lo que fue esta temporada, la verdad que se ha trabajado muy bien desde aquí de la oficina, digo, con la compañera que estaba a cargo de esa parte, que es la relacionadora de empresa, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con mucha inserción laboral a partir de octubre, noviembre, tanto en el sector privado como en el sector público. La verdad que los índices de inserción laboral fueron muy altos. Lili, ¿cómo están trabajando en cuanto a horarios, tiempos? Sí, mirá, el horario es de lunes a viernes de 8 y media a 1 y media, que se acerquen con el DNI.